No, no, no Mate, argentino, agua, caliente ¿Qué pasa? Después de un día lleno de emociones por el primer encuentro La realidad empieza a asomar especialmente para la familia Moreno Que ya siente que todo va a ser más duro de lo que imaginaba Y los Funes ya lo viven de manera diferente Los hombres de la familia están disfrutando cada momento Mientras que Nancy no se ve para nada bien en esta experiencia Que sin duda le cambiará la vida Por su parte Las chicas villasladas aún se encuentran animadas Y con mucha expectativa por lo que vendrán La aventura ha comenzado Estoy cagando la puta madre La puta madre No, 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 pegar no No, no, pegar no Mamá, no pasa nada No me gusta Mamá Ay, no, pero le queda muy lindo Ponle la bebesia Ay, qué lindo Pero queda lindo Qué lindo No, 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 no Y así no tengo nada. Y así no tengo nada. ¡Vamos! Esta usa está... ¿Cada? Muy bien. ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!